A este hombre le salieron dos bocas y no vas a creer lo que pasó Esteban, ¿qué te pasó? ¿Por qué te vienes tapando la boca? Esteban, ¿por qué no puedes hablar hoy en día algo? Camila, Camila, tú no me lo vas a creer ¿Qué pasa? ¿Por qué te salieron dos bocas? Esteban, ¿cómo así que te salieron dos bocas? Tú estás bien de la cabeza Sí, Camila, esta mañana cuando me desperté, me desperté con dos bocas Dios, muéstrame, yo quiero ver Camila, prométeme que te muerto, te vas a asustar ¿Ustedes quieren ver si a este señor le salieron dos bocas? Déjame tu opinión en los comentarios Encontramos a un tiburón gigante que se comió a unas personas y mira lo que pasó Ay, esa no es Camila la que está en la orilla Ay, Dios mío, ¿qué hace ahí? Ella no sabe que ahí hay un tiburón blanco Hola Esteban, ¿qué estás haciendo por estos lugares? Camila, yo te vengo a dar un consejo, que te quites de este lugar Porque aquí habita un tiburón blanco que ya se ha comido a varias personas Esteban, un tiburón blanco Yo no te voy a hacerte caso, mejor vete de aquí Camila, pero tú si eres cerca, tú nunca me haces caso a mí ¿Ustedes creen que el tiburón gigante se comió a esta mujer? Déjame tu opinión en los comentarios Este hombre capturó un tiburón de dos cabezas y no vas a creer lo que pasó Esteban, ¿qué pasó? ¿Qué estás piscando ahí? ¿Qué acabas de atrapar? Ay, Camila, bueno es mal que llegaste, ayúdame por favor Ay, Esteban, me estás asustando, ¿qué atrapaste? ¿Qué atrapaste? Camila, no me lo vas a creer Acabé de atrapar un tiburón con dos cabezas Esteban, a mí me da mucho miedo eso, yo mejor me voy ¿Ustedes quieren ver el tiburón de dos cabezas? Déjame tu opinión en los comentarios Este hombre pescó a la sirenita Ariel y no vas a creer lo que pasó Ay, ay, no lo puedo creer, acabé de atrapar algo Ay, creo que es una sirena Esteban, ¿qué te pasó? Te escuché decir algo, ¿acaso necesitas ayuda? Ay, Camila, no me lo vas a creer, necesito tu ayuda Acabé de atrapar algo que tiene mucha fuerza, pero no sé qué es Esteban, no lo puedo creer, esa es la sirenita Ariel Camila, atrapamos a la sirenita Ariel ¿Crees que sea la sirenita Ariel? Déjamelo saber en los comentarios Adiós